En la oscuridad se escucha, en la oscuridad se escucha, una huyuda Que hace temblar, que hace temblar, al más valiente Capetas y caballeros, seguimos avanzando ¡Hey! ¡Andamos jugando mi gente bonita! ¡Jupa! Que bonito te ves murena, con esos ojos bonitos, me encantan Que bonito te ves murena, con esos ojos bonitos, me encantan Que bonito te ves picaderas, a popa de mi rico sabroso Que bonito te ves picaderas, a popa de mi rico sabroso ¡A la gente bonita de Estasual! ¡A los amigas de Chineco! ¡Vamos! ¡Amigas de Gutiérrez! ¡Que bonito te ves murena! ¡Que no es el chile! Que bonito te ves mi morena, con esos ojos bonitos me encantas Que bonito te ves mi morena, con esos ojos bonitos me encantas Que bonito se ven tus caderas, acompáqueme el ritmo y el sabroso Que bonito se ven tus caderas, acompáqueme el ritmo y el sabroso Camírense caballeros, llegó el sabor de los gigantes ¡El sabor! Llegó el papá ¡El papá! ¡El papá! ¡Eso, eso! ¡Ariano Bojano, mi gente bonita! ¡Oye, primo! ¡Uro Gutiérrez! ¡La dinastía sigue, compá! ¡Y la dinastía Morales, compadito! ¡Ahora es tremendo! ¡Rulis! ¡Rulis Morales! ¡Yo te saludo! ¡Adiós, por papá, contamos los chales, amigos, así! ¡Eso, eso! ¡El hogar de los vientos! ¡Oh, hoy! ¡Esto se está poniendo con el teléfono! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Claro! 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 ¡Es el saborcito! ¡De los gigantes! ¡De sabor! ¡Es el saborcito! ¡De los gigantes! ¡De sabor! ¡Eso es un saborcito! ¡Claro! ¡Ea, ea! ¡Cumas y melea! ¡Ea, ea! ¡Cumas y melea! ¡Denle galleta, papá! ¡¿Qué son? ¡Hey!